La revista Salvaje es una publicación trimestral y en papel sobre naturaleza y campo. En nombre de la revista Salvaje lo que queremos es reivindicar esa parte de nuestra existencia, de nuestra propia forma de ser humanos, que no está tan relacionada con la ciudad, la cultura, los móviles, la tecnología y todavía llama a nuestros instintos, a nuestra parte animal que muchas veces tenemos olvidada. Para nosotros nuestras principales misiones era reflejar una realidad rural lo más poliédrica y completa posible y vimos que era totalmente necesario incluir una perspectiva atravesada de género en nuestros temas. Por eso en la revista tenemos paridad tanto en los temas que van centrados hombres y mujeres como en la participación de colaboradores y colaboradoras que siempre están en un 50% en todos los números. Nosotros por una parte tenemos lo que es la periodicidad trimestral que nos permite realizar temas más profundos, dedicarle más tiempo a las entrevistas, a la documentación y por otra parte creo que damos voz a muchas personas cuyas voces, cuyas visiones no tienen cabida en otros medios de comunicación. Ahora mismo te contamos con 1.700 suscriptores anuales y con más de 150 puntos de distribución que son sobre todo librerías repartidas por toda España. Tenemos una gran comunidad en Instagram con más de 16.000 seguidores que no solo nos sirve para anunciar nuestros reportajes o hacer una comunicación desde nosotros a ellos, sino que también nos sirve para escuchar las propuestas que ellos nos hacen, sus comentarios, su feedback sobre la revista. Para mí ellas han sido una gran inspiración en cuanto a la filosofía y en cuanto a la idea de reivindicar las maneras de innovar y de hacer bien las cosas desde el medio rural. Sin mujeres no hay medio rural.